Otro caso más de evidencia doméstica, esto continúa. El otro día justamente lo hablaba con otro medio, me preguntaba si habían bajado la cantidad de denuncias de evidencia doméstica, le dije que no, que las denuncias domésticas no han bajado. Se mantienen o inclusive van subiendo. O sea, me preguntaba el promedio, yo le digo que no hay una cosa fija por día, pero aproximadamente dos, tres, cuatro, cinco denuncias por día estamos teniéndonos. Y bueno, en ese sentido, hace dos días atrás, hubo un procesamiento sin prisión, pero con arresto domiciliario por parte de un profesional del medio. Tuvo un problema, tenían una relación sentimental, no vivían juntos de hecho, pero tenían una relación sentimental. La persona agredida, la víctima, la sanidad no hace la denuncia, la que hace la denuncia es una hermana de la misma. La persona viene a la unidad, la ubicamos a la víctima, viene a la unidad y no quiere declararla en la unidad. El tipo tampoco es ubicado, o sea, solamente en forma telefónica y después es citado para que se presente en el juzgado. Ambas partes declaran en el juzgado, de cual resulta el procesamiento sin prisión de estas personas, pero con arresto domiciliario, durante 90 días tiene que estar en la casa en horario nocturno, ¿verdad? De la hora 20 a las 7 de la mañana no puede salir del domicilio, ¿verdad? ¿Ha incidido en algo el cambio local? ¿Lo charlábamos fuera de micrófono y pareciera que no? No, 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 para nada. La gente tiene identificado el lugar perfectamente, para el que no sepa, por las dudas, estamos atendiendo allí en la zona de la segunda, entrando allí en la segunda, la primera pieza de la derecha es la unidad especializada, la parte de atención al público está allí. Y estamos con un montón de trabajo al momento, ¿verdad? O sea, porque nosotros aparte de tener el mismo hecho de las denuncias, después tenemos un seguimiento de las denuncias, ¿verdad? O sea, los jueces disponen que se sigan como va ese caso, ¿verdad? O sea, volvemos a ir a la casa de la víctima, volvemos a ir a la casa del victimario o del denunciado, en una oportunidad, en dos oportunidades, en tres oportunidades, o sea, en distintos tiempos, ¿verdad? En un mes, en dos, en tres, de acuerdo a lo que disponga el juez, y a ver cómo sigue la cosa, ¿verdad? Cambiaba un poquitito la temática, viene bastante acelerada la obra, ¿no? Sí, 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 sin ser un especialista en la materia, porque en realidad somos policías, pero a ojo de buen cubero, las cosas vienen caminando, diría que más rápido de lo pensado, ¿no? ¿Podría estar anticipando en el tiempo el reingreso de ustedes por allí? Ah, sí, 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 sin duda, sin duda. Hay que ver el factor tiempo, porque en estos días justo ha llovido mucho y está complicando un poco la tarea, pero he visto que los días que llueve hacen trabajo adentro, o sea, que siguen avanzando a paso, a mi forma de ver, a paso agigantado, ¿verdad?